En estos tiempos, somos tu alegría, somos tu algarabía, tu compañía, con las redes sociales, con el gafo y su elenco. ¡Alevanten el son de serra! Y aquí están las voces de la Arminda y César, imponiendo calidad y estilo, en las redes sociales, desde Cajamarca, para el Perú y el mundo. Subes un TikTok y yo no estoy, subes una foto y yo no estoy, si no me presumes yo ya me voy. Nuestra relación, está en peligro. Subes un TikTok y yo no estoy, subes una foto y yo no estoy, si no me presumes yo ya me voy. Nuestra relación, está en peligro. Tómate una foto a mi ladito, baila este tren a mi ladito, si no me presumes yo ya me voy. Nuestra relación, está en peligro. Tómate una foto a mi ladito, baila este tren a mi ladito, si no me presumes yo ya me voy. Nuestra relación, está en peligro. Somos tendencia, aunque solitos o acompañaditos. Ahora, ¿qué dice la comadre Zarela, la Fanny, Héctor y César? La Arminda, y con la calidad de Casas Estudios, Samuelito Casas, ahí. Y gracias a Boticas Linares, de Junior Linares. Sales con amigos y yo no voy, sales a las fiestas y yo no voy, si no vas conmigo, ¿pa' qué estoy? Nuestra relación, está en peligro. Sales con amigos y yo no voy, sales a las fiestas y yo no voy, si no vas conmigo, ¿pa' qué estoy? Nuestra relación, está en peligro. Si vas con amigos, salte conmigo, si vas a la fiesta, baila conmigo, si no andas conmigo, ¿pa' qué estoy? Nuestra relación, está en peligro. Si vas con amigos, salte conmigo, si vas a la fiesta, baila conmigo, si no andas conmigo, ¿pa' qué estoy? Nuestra relación, está en peligro. Todo es peligro en nuestro amor, y con peligro todo es mejor, sigamos juntos mejor, mi amor, sin ti mi vida sería peor. Todo es peligro en nuestro amor, y con peligro todo es mejor, sigamos juntos mejor, mi amor, sin ti mi vida sería peor. Todo es peligro en nuestro amor, y con peligro todo es mejor, sigamos juntos mejor, mi amor, sin ti mi vida sería peor. Todo es peligro en nuestro amor, y con peligro todo es mejor, sigamos juntos mejor, mi amor, sin ti mi vida sería peor. Y vamos con alegría. Y vamos con alegría, por Polulo, Dinabamba, Santa Cruz, Calmalca, Choca, Rojas Pampa, Calopamba, Cajamarca, Cochán, San Miguel. ¡Alegría, alegría, alegría, picardía, 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 así, así, con el gafo y su elenco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!